hola hola chicos cómo están espero que estén muy bien yo estoy aquí en un nuevo vídeo se acuerdan de las jabortias que había comprado que hicimos un vídeo de identificando o un reto más bien de identificar nuestras plantas que teníamos sin identificar y hoy vamos a estar trasplantando estas hermosas suculentas o jabortias voy a estar trasplantando cuatro de estas hermosas que ven ustedes ahí espero que les guste el vídeo chicos vean voy a estarle haciendo unos huequitos a estas materias con esto está listo por acá tengo mi tierra por acá tengo piedritas esto es para tener vamos a estar echando la tierra y vamos a pasar esto por acá tengo el nombre de esta tierra voy a retirarle las hojitas que están secas por acá tiene un ojito se lo voy a estar dejando ahí como ven estaban bien secas las raíces porque este trasplante lo tenía de hace días que quería hacerlo pero como les dije anteriormente que andaba en el corre corre y creo que aquí se va a ver muy bonito en mi tierra es tierra para cactus y suculentas que trae piedra pones trae bueno trae varias cositas ahí entonces es muy bueno y le revuelvo en esta ocasión no tenía cascarilla de arroz entonces no le estuve volviendo eso le eché piedritas le eché a tierra de diatomeas para prevenir cualquier cosa y que no cerramos en nuestras maticas y esta quedó así que limpamos con esta es una gasteria vean sus raíces bastante grandes y están muy secas porque no las había regado para hacer este trasplante acá se ven un poquito claras porque las tenía dentro de casita entonces ya con este trasplante las voy a poner por acá en mi cuarto de lavado que acá pega mucha luz del sol entonces así está esta hermosa chicos la vez que fui al vivero esta fue la primera que agarré de todas las jabortias que compré o las series muy bien esta fue la primera que yo agarré me encantó verla me encantó desde que la vi chicos yo les recomiendo que cuando trasplante que no aplasten mucho su tierrita porque apretan sus raíces y la planta este puede puedes resentir y vamos con esta vean que linda le pondré su nombrecito para recordarlo siempre así que vean que linda vamos con esta otra vean ay esa tiene hormigas ay no vean muchas muchas hormigas voy a buscar un algo para echarles a esas hormigas ya ven chicos esas plantitas las tenía como les comenté antes dentro de casita esta esta si tenía una casita de hormigas pero fuera de las hormigas esta esta sana su raíz no esta con cochinilla ni ni nada raro que a veces chicos he comprado plantas del vivero y vienen apestadas de cochinilla o nematodos vean así están sus raíces vean el hijito que tiene acá por ahí escuchan a mi príncipe azul que ya anda más más animadito porque estuvo como estuvo ese bebé bastante bastante afectadito de su pielcita y esta quedó así ahora les voy a hacer unas tomitas como me quedaron y bueno yo creo que esto sería todo chicos por hoy espero seguirles grabando los videitos más seguidos espero que mi bebé ya esté mejor ya lo produjo con el dermatólogo y la pediatra entonces espero que ya ya pueda seguir grabando los videos más seguidos porque si lo que me detiene es eso mi bebé que se pone tan malito entonces cuesta mucho estar pendiente al bebé pendiente a grabar videos y eso y y es bastante complicado entonces espero que me entiendan me comprendan y que les guste este mini trasplante no olviden suscribirse compartirlo y darle like nos vemos en un próximo video chicos hasta luego chao para ver les no los Это Gracias por ver el video.